Saludos, saludos hermanos, amigos, como siempre dando gracias a Dios y pidiendo su gracia, ¿verdad? Para que nos santifique cada día. Bueno, por acá tenemos a nuestro querido Padre, Padre Cicero de los Santos. ¿Qué tal, qué tal? Estoy alegre, contento de poder llegar a sus hogares, de poder también compartir con estos hermanos míos este programa Iglesia y Actualidad. Una vez más, Padre, renovar la vida, la actitud, como cada día levantar nuestros ojos, nuestra mirada hacia el cielo, el que nos da la vida, el Señor. Y cómo no, saludar a todos los hermanos que nos ven desde las distintas redes sociales, especialmente allá en Atlanta, Padre, Inmaculada TV. Saludo a toda esa gente maravillosa. Así mismo, y a toda nuestra gente de este gran canal, ¿verdad? El canal de la familia, que siempre nos viven escribiendo y saludando y enviándole saludos al Padre y también a nuestro querido Felo. Así que un abrazo grande para todos. Nos preparamos para escuchar la palabra de Dios que llena nuestras vidas de esperanza. Adelante, Padre. Bien, el Evangelio es correspondiente al domingo trigésimo del tiempo ordinario de San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos y mis hermanas, compartamos esta palabra, este Evangelio que nos viene hoy por medio de San Mateo. Conocemos que el Evangelio de San Mateo es un Evangelio destinado especialmente para los cristianos convertidos del judaísmo. Y este Evangelio nos habla del nombre del Hijo de Dios. Y hoy nos dice, nos habla del principal mandamiento de la ley de Dios que conocemos ya desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés tiene un encuentro con Dios en el desierto y les revela los mandamientos para que el pueblo hebreo pueda caminar adaptado a la voluntad de Dios para que puedan caminar en este camino que yo les he señalado, cuáles son las cosas que tienen que tener presente para que nunca olviden su propia identidad. Y vemos que esta parte del catálogo o los mandamientos, el primer mandamiento resume, dice el mismo Evangelio, la ley y los profetas. La ley y los profetas. Entonces, estos saduceos y pariseos le preguntan cuál es el mandamiento importante, más importante. Y este maestro le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. O sea que a Dios nosotros no podemos amarlo a media, tenemos que entregarle todo. De hecho hemos recibido de él todo, porque desde la nada nos ha creado y nos ha acompañado y aún el pecado nos ha dividido. Dios viene a restaurarnos porque nos creó por amor. No hay otra razón por la cual decir que Dios nos ha creado. No es porque tiene necesidad ni para él recrearse como algo que necesita. Dios crea desde el amor, porque él es vida. Entonces, con ese mismo amor que Dios nos ha creado y ha creado todo el universo, de esa misma manera nosotros también tenemos que amar a Dios con la misma intensidad. Y este primer mandamiento que se divide en dos partes, amar a Dios por encima de toda la creación y nosotros tenemos que demostrarlo cuando nosotros también amamos a la persona que está a nuestro lado, ¿verdad? A nuestro prójimo. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios si vivo enemistándome con todos los hermanos o criticando, calumniando y nunca aprobar al hermano? A veces por diferencia quizás de criterio, de ideología o no sé si cultural, pero a veces tenemos en verdad ese escollo de dolor en el corazón para odiar. Pero nosotros estamos como cristianos, estamos llamados a amar. No de cualquier manera, como el mismo Padre nos amó, que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó en la cruz y este muriendo desde la cruz nos mostró que nos amó hasta el extremo, hasta donar la vida por nosotros. Y ese es el parámetro que nosotros tenemos que mirar para que podamos tributar amor a las personas y a toda la creación donde nosotros vivimos. ¿Qué le parece, mis queridos hermanos? Amén. Excelente, excelente palabra, cae como anillo al dedo para estos días. Guau, que hay tanto desamor. Veo también en este evangelio maravilloso, Jesús es la palabra irrefutable. O sea, como Él, con su palabra, calla y con su ejemplo a estos grupos. La formación de grupos, Padre, qué complicado. A veces cuando las iglesias, en las comunidades se forman grupos, los santos, los pecadores. O sea, y cuando estos grupos tienen como finalidad el poner a prueba. Solamente Jesús es el que ante Él no podemos rendir porque Él nos conoce. O sea, Él sabe todas nuestras maldades, Él sabe todos nuestros, digamos, méritos. Pero qué tan, qué fácil, qué pronto somos, Padre, para el juicio y para poner a prueba. Qué pronto somos para condenar. Qué pronto somos para marginar. Y si verdaderamente Jesús es el que debe guiar nuestra vida, pues lo lógico es mirarlo a Él. Y tomarlo como modelo, como ejemplo. Y miren, yo hago como, yo no sé mucho de gráfico, pero miren qué maravilloso esto. Amar a Dios. ¡Wow! Y subimos a Dios y lleno de Dios. Vamos, así fue a los hermanos. Eso es una, de la única manera, Padre, que podemos amar, es amando desde Dios. Porque si no amamos desde Dios, amamos entonces desde el trueque. Si me ama, si me quiere, si me felicita en mi cumpleaños, si me toma en cuenta, si me acepta, entonces sí te amo. Pero en Dios no. En Dios el amor tiene que ser, aunque no me caigas bien, aunque, bueno, ustedes saben, hermano, a qué nos referimos. Pero morir, morir, morir a nosotros y encontrarnos con el Dios del amor, ese nos cambia. Y nos cambia de una manera tan extraordinaria. Yo era así, yo actuaba así, pero ahora no me sale. ¿Y cómo? Sí, él me tocó. ¿Qué te dice el evangelio? Bueno, esta palabra, de verdad, este evangelio siempre nos, como dice el salmista, nos sondea, ¿verdad? Y nos llega a lo más profundo de nuestro ser y realmente nos damos cuenta, como dice también Corintios 13, ¿verdad? Una cita bíblica que la sabemos casi todos, porque siempre la recordamos nada más perfecto que el amor. O sea, el amor todo, todo lo soporta. Y este mandamiento que dice la palabra, pues, el evangelio, es una de las leyes que debemos cumplir, o sea, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, señores. Miren, un ejemplo que voy a poner, me sucedió recientemente, estamos, ¿verdad?, en el mes de la misión, el domingo pasado. Este domingo, ¿qué pasó? Era el mes de la... El domingo. Del domingo, exacto, de las misiones. Me tocaba, ¿verdad?, el viernes antes de este día tan especial que celebrábamos, es a nivel mundial, Padre, ¿verdad? Así es. Obviamente, a nivel mundial. Toda la iglesia. Nos tocaba misionar. Yo decía, Dios mío, me toca ir a llevar la palabra de Dios con algunos de los misioneros de mi comunidad, de mi parroquia, Nuestra Señora del Carmen. Y, Dios mío, tantas cosas. Ese día se me complicó mucho en el trabajo, llegamos más tarde a la casa. Yo dije, Señor, mira, yo necesito ir a llevar tu palabra. Yo de verdad que quiero dejar todo en orden. Y Dios fue tan bueno que yo pensaba que ya mis hermanos habían salido porque todos íbamos a salir de la parroquia, ¿verdad?, con el sacerdote, nuestro padre nuevo, el padre José Rosario Goris, que está con nosotros ya. Y yo dije, wow, se fueron ya mis hermanos. Y yo voy muy apresurada. Dejé todo en orden en la casa, gracias a Dios. Que la cena de los niños y todo. Y nada, cuando, Dios mío, muy apresurada, yo llego. Ay, Dios mío, cuando llego, que la parroquia, gracias a Dios, los niños, todavía estaban ahí. O sea, venían ya saliendo, pero cerquita de la parroquia. Y como que fue algo, una alegría que sentí tan grande porque pude, ¿verdad?, yo dejar todo en orden y saber que tenía que ir a cumplir con la misión. Señores, a veces nosotros, se nos olvida que Dios está primero, que debemos siempre amarle en todo momento, que esas misiones que hacemos con tanto amor y que tantos testimonios vemos cuando salimos y llevamos la palabra de Dios casa por casa y vemos la gente que está haciendo algo, lo deja de hacer y se ponen a escuchar la palabra de Dios y a compartir. Es algo maravilloso. Yo creo que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, es morir a muchas cosas. Es que nosotros, de verdad, dejemos de hacer tantas cosas que quizá nos agradan, que es muy bueno estar en la casa, ¿verdad?, muy tranquilo, como decimos, en nuestra zona de confort. Pero qué bueno es saber que cuando amamos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, no hay sacrificio que de verdad uno diga, vale la pena, vale la pena ir hacia el Señor, buscarle, llevar la palabra a los demás. Lusitania, un elemento importante que nos habla también la palabra, aunque no el Evangelio como tal hoy, y es que es muy fácil nosotros amar a las personas que nos caen bien, como amar a mi madre, amar a mis hermanos biológicos. Dice el Señor, ¿qué premio merece? Si eso lo hacen hasta los paganos, hasta las personas que no conocen a Dios. Así es. El verdadero amor está en entregarse por aquellas personas que no me caen bien. Así es. Puede ser una persona que en algún momento ha ocasionado algún daño, algún familiar, alguna persona cercana, o ha sido objeto de alguna calumnia. Yo amar a esa persona, dice que el mejor amor es esto. Ese es el perfecto. Ese es el perfecto. Sí, sí, sí. Porque si nos ponemos nosotros como ejemplo, ¿cuáles son los méritos que nosotros tenemos para que Dios muera por nosotros? Exacto. Guau, qué grandes somos nosotros, que Dios murió por nosotros, tan grandes somos, que Dios murió por mí. Y tan tardo es para él. ¿Verdad? Así es. Entonces, no crean ustedes que son los méritos, son nuestros. Es la gracia la que se manifiesta. Y Dios es el que nos capacita para amar. Es el que nos capacita para amar. Por eso, como decíamos ahorita, en este mundo donde hay tanto odio, donde hay tantas guerras, donde queremos lo del otro, donde no trabajo, donde hay muchas personas que viven mirando para quitarle lo del otro. Es un momento para nosotros cuestionarnos y pedirle al Señor que nos capacite para que podamos amar a los demás como Él mismo nos amó, hasta entregar la vida por el otro. Padre, y recordaba ayer a una persona que miren el ejemplo, por ejemplo, de San Juan Pablo II, como este hombre perdonó a su verdugo. Y no solamente, como hacemos muchas veces, de boca, Él fue allá a la cárcel, a besarlo. O sea, solamente Dios puede hacer eso en un corazón transformado. Bendito sea Dios, señores. Yo creo que esta enseñanza de, de verdad, amar al prójimo, cuando amamos al prójimo, entonces estamos amando a nuestro Señor. Señor, y qué bueno que podamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea que nos ayude, nos ayude a amar a aquellas personas que muchas veces nos han hecho daño. Vamos a pedirle eso al Señor. Ya pasamos a una breve pausa. Usted no se mueva porque continuamos con más. Así es. Gracias. 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 Qué bueno que llegó este día maravilloso. Y esta hora donde le vamos a presentar la catequesis del Papa Francisco, que continúa con el ciclo de catequesis sobre la evangelización, pasión por la evangelización. Veamos qué nos tiene en esta ocasión. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos acercamos a la figura de dos misioneros apasionados por la evangelización, los hermanos Cirilo y Metodio, llamados también los apóstoles de los eslavos. Mi predecesor, Juan Pablo II, los proclamó copatronos de Europa. Quisiera destacar tres aspectos importantes de estos santos. La unidad, la enculturación y la libertad. Cirilo y Metodio evangelizaron siempre unidos a Cristo y a la Iglesia. También hoy urge que estemos unidos para anunciar el Evangelio. Donde hay división, trabaja el diablo. Además, estos dos monjes se adentraron tanto en aquella cultura, se enculturaron tanto, que incluso llegaron a crear un alfabeto propio que hizo posible la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a las lenguas eslavas, favoreciendo con ello la difusión de la buena noticia. Por último, quisiera subrayar que, a pesar de las críticas y los obstáculos, seguir el Metodio se caracterizaron por la libertad evangélica que los impulsaba a seguir las inspiraciones del Espíritu y estar abiertos al futuro que Dios les iba indicando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos Cirilo y Metodio, que nos conceda ser instrumentos de unidad, instrumentos de paz, estableciendo en nuestro entorno relaciones cordiales que contribuyan a superar el odio y las contraposiciones que hieren y que dividen a la gran familia humana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, como ya les dijimos, estamos continuando con el ciclo de catequesis del Papa Francisco. Él aborda esta catequesis desde dos santos extraordinarios. Son los hermanos Santos, Cirilo y Metodio. Nacido en Grecia en el siglo IX, en una familia aristocrática, renuncian a la carrera política para entregarse a la vida de oración y meterse a la vida monacal. También uno de ellos creo que fue Metodio, obispo. Y qué vida, hermanos, qué ejemplo de santos. Miren cómo podemos utilizar los talentos, Padre, el conocimiento para hacer tanto bien. Ustedes saben lo que es agarrar y crear prácticamente un idioma, una literatura para traducir, o sea, darme a entender del otro, entre el locutor con quien yo convivo, para traducir la Biblia, para libros, textos maravillosos, para que el mensaje llegue. Cómo podemos tener la capacidad, y la tenemos, para hacer el mal, pero también para hacer el bien como hicieron estos dos hombres. Y poder decirle, hermanos, que miren cómo dos familias, o sea, una familia, dos hermanos, se ponen de acuerdo para servir al Señor. Y Cirilo, o Constantino, que nació en el 827, y Metodio en el 815, llamado apóstoles de los países eslavos. Estamos hablando, para conocimiento general, ¿verdad? Estamos hablando de Yugoslavia, Checolovakia, Estamos hablando de Bulgaria, de Serbia, Cracovia, etc. Y nacieron en Tesalónica. ¿Qué ustedes dicen, hermanos, queridos, al respecto? Bueno, en este ciclo de catequesis que el Papa ha denominado Pasión por la Evangelización, yo creo que el mejor ejemplo que nos trae en esta catequesis de esta semana, estos dos insignes evangelizadores, ¿verdad? Que eran unos intelectuales, esa capacidad la usaron no para la guerra ni para el mal, sino para ganar hombres y mujeres para Cristo, ¿verdad? Este metodio, Cirilo y metodio, que como ya lo describía, nacieron allí en Grecia, ¿verdad? En el área de Tesalónica. Y estos, hermanos, el Papa destaca tres elementos que caracterizaron la vida de estos grandes, que eran monjes, además. Y pertenecían al imperio bizantino y renunciaron a toda esa vida de burocracia para dedicarse a vivir el amor desde la fe de Cristo. El Papa destacaba tres elementos que caracterizó a estos hermanos, como el tema de la unidad. Siempre estuvieron juntos, se donaron, se entregaron. Dice que donde no hay unidad, dice el Papa, está el diablo. Está el diablo. Donde hay unidad está Dios. Y la segunda característica era la transculturación, ¿verdad? Cuando uno deja su patria y va a llevar ese mensaje a otro lado. No a imponer su cultura ni su idioma, sino a vivir y a experimentar lo que otros están viviendo. Porque recordemos que llevar a Cristo es simplemente ser testigo de Él, ser testigo de Cristo, respetando la cultura, respetando todo lo demás. Y fue tanto la pasión por la evangelización, y ya fue lo que hacía referencia, y el Papa también, sobre todo, que ellos crearon un alfabeto para traducir la Biblia y enseñar lo que Dios quiere revelarnos y nos tiene revelado en las Sagradas Escrituras. El tercer elemento que destacaba el Papa es el tema de la libertad. Yo creo que solamente cuando somos libres podemos donarnos. Y la libertad, que es interna, nos ayuda a salir de muchos prejuicios y a ver, no me van a hacer caso, o de crearme también ideologías falsas. Entonces, la unidad, la transculturación y la libertad son las características, según el Papa Francisco, que él escribe a estos grandes santos de la Iglesia del siglo IX del Imperio Bizantino, y que todavía hoy nosotros recordamos. Esa fiesta se celebra el 14 de febrero, ¿verdad? Ah, el 14 de febrero. El día que se celebra la fiesta de la amistad, la fiesta canónica romana se celebra el 14 de febrero. Bendito sea Dios, óyeme. Pero de verdad que nos apasiona a nosotros también, siempre lo hemos dicho, escuchar la historia de estos grandes santos. Realmente ellos eran hermanos. Así es. Cirilo y Metodio. Señores, fue un trabajo muy grandioso que ellos tuvieron. Bueno, eran gracias a Dios que eran personas, eran muy estudiados, o sea, eran muy inteligentes, tenían mucha sabiduría de Dios, que es la más importante, ¿verdad? Pero cómo ellos tuvieron que fajarse, empantalonarse, como decimos, para estudiar esa cultura, estudiarla a fondo, lo dice claro. Tuvieron que estudiarla a fondo. Y qué bueno que ellos pudieron entender, Padre y Felo, bueno, y a todos ustedes, que ellos entendieron que la cultura debía de ser evangelizada. Ellos eso lo tomaron muy en cuenta. Y fue una responsabilidad y, verdad, muy grande que ellos tenían en sus hombros de poder ir a evangelizar a esos pueblos, porque fueron muchos pueblos. Y qué, verdad, ejemplo tan grande nos dan estos dos grandes santos hoy día a nosotros. Debemos nosotros también, así como hicieron ellos, y ya lo mencionaba el Padre, de cuando vamos a misionar a otro país, debemos respetar la cultura, respetar todo lo que en ese país, ¿verdad? En ese país, las reglas que tienen, las leyes, a nosotros también nos toca cuando vamos a evangelizar a otro lugar. Yo creo que estos grandes santos debemos de estudiarlo un poquito más a fondo, aprender de ellos, que en la historia han sido, pues, muy importantes para toda la iglesia. No, Padre, y uno ve, como es normal, tan bonito todo, el, ay, santo, ay, que pudieron traducir esto y hacer, pero, señores, ¿cuánto trabajo se pasa? ¿Cuánto trabajo pasaron estas personas? En ese tiempo, Padre, no se hablaba de tren, de trenes, ni de avión. Ni de carro. Ni de carro tampoco, eso era puro burro, caballos. Y a pie, y a pie. El carito Fernando. A pie, ahí nos hablaba, dije, con un botellón de agua, una neverita. Era la providencia, totalmente. Todo lo que... Encontraban un pocito ahí. La necesidad, y nosotros para ir a evangelizar. Tantas comodidades. Ay, si el Padre no me llama. Ay, si no me dicen esto con tiempo. Dios mío, cuánto... Y el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza. Tanto, como tú decías, hermana, de aprender de los santos. Y este momento del programa, para mí, todo es especial, pero tan especial, porque hablar, Padre, de la vida de los santos, es hablar de un aspecto de Dios. Así es. Porque todos los santos representan un aspecto de Dios. Y cada santo, que todos nosotros estamos llamados a serlo, si dejamos de serlo, se pierde una huella, ¿cómo le dicen? Una huella indeleble, que es única. Que es única. Estamos llamados a ser santos. Y ser únicos, no repetir, ser como San Francisco, no, no. Un Padre Cecilio, conforme a su historia, conforme a su naturaleza, su educación, eso sí es grande. Igual Lusitania, igual este pecador. Qué maravilloso, qué maravillosa es la iglesia. Me siento orgulloso de pertencer a esta santa iglesia católica. Y para hacer esto, tenemos que hacer honor al nombre del ciclo de catequesis del Papa. Así es. Pasión. Sí, pasión. Pasión por la evangelización. Pasión por la evangelización. Entonces, yo tengo que estar bien convencido de que el nombre de Jesucristo debe de ser conocido en todas partes del mundo. Si yo estoy convencido de ello, pues entonces mano a la obra, mano a la obra. Pero tengo que pedirle al Señor que me conceda esa gracia y pedirle al Señor que me dé la gracia también del amor. Porque solamente si yo tengo amor, si yo creo en realidad en lo que soy, en la vida cristiana, yo puedo transmitirla. Porque indudablemente que nadie puede transmitir, dar lo que no ha cultivado o lo que no ha asumido como propio. Entonces, esa santidad a la que estamos llamados todos, desde las Sagradas Escrituras, Dios quiere que todos sean santos. Y Dios da los medios para que nosotros podamos vivir la santidad. Y vivir la santidad desde nuestra propia realidad, respetando la índole de cada quien. Exacto. O sea, el laico, como laico, como casado. Yo mi vida de santidad debo de ejercerla por medio de mi ministerio, que ejerzo cuando celebro los sacramentos, cuando evangelizo. Tengo que manifestar mi santidad y luchar por ella. El propietario, el todo, hasta el esclavo, el trabajador, todos estamos llamados a la única santidad. Porque la iglesia y el concilio y los santos de la iglesia nos han dicho, sobre todo San Francisco de Sales, que no hay santo de primera ni de segunda. O sea, el monje es santo de primera, el sacerdote santo de primera, el laico santo de segunda. No, la santidad es una sola. Es una sola. Y es perfecta. Y es perfecta. Ontológicamente, ser como Cristo. Desde donde estemos, ser como Cristo. Es la única santidad a la que tú y yo todos estamos llamados. Profundo tú el Padre, muy profundo, señores. Muy profundo. Y esa pasión, esa pasión ya para verdad, que ya vamos al próximo bloque, que los santos vemos y a nosotros nos sucede, cuando ese amor que es el que nos da la perfección que hemos hablado, ¿verdad?, está impregnado en los corazones de las personas. Entonces, cuando descubren esa misión, es que la hacen con esa pasión que el Papa hoy nos habla de la evangelización. Y hay algo que subyace en estos dos santos, como monje, Padre, y todos que aunque no estamos llamados a ser monjes, pero sí llamados a vivir en la vida, contemplando la hermosura del Señor. Y monje, Padre, y todo el que está llamado a profundizar en su interior, en la oración, hace resurgir todas estas cosas. Padre, fruto de una oración contemplativa, una oración auténtica, cuánto poder, cuánta gracia, cuánta manifestación de Dios en el mundo, en la familia, como hicieron estos dos hombres, que buscando a Dios en el silencio, pudieron dar tanto, tanto de lo que había en su corazón, que era al mismo Jesús. Con una pausa, pues, que vuelvan con nosotros en breve, en su programa Iglesia de Actualidad. Ya estamos de vuelta con todos ustedes, señores, en este último bloque, un bloque muy, ¿verdad?, de muchas informaciones. Así es. Bueno, Padre, iniciamos de inmediato con esa gran caminata mariana que vamos a tener en el Distrito Nacional, pero también en todo el país a nivel nacional, ya culminando lo que es el mes del Santo Rosario. Así es. Y también celebrando lo que fue el mes de las misiones, que ya va a ser mañana, domingo 29, esta caminata. Desde ya vamos a motivar a toda la familia para ir en esta gran caminata. Este, el mes de octubre es un mes muy importante, porque, como tú anunciabas, es el mes del Santo Rosario, en honor a la Virgen María, que se celebra el día 7 de este mes. Y es bueno que no culmine este mes sin hacer una gran actividad mariana, como la que tiene preparada esta Iglesia arquidiocesana. Y es bueno que también se incentive a rezar el Santo Rosario, ¿verdad?, en los hogares, en las parroquias. Sabemos que hay una actividad general, pero no todos participarán, porque, como siempre, siempre es un grupo que va. Entonces, tener en cuenta eso. Y este Rosario y esta movilización mariana, hacerla con un propósito, por la paz del mundo, ¿verdad?, por las situaciones de tantas muertes de niños y niñas inocentes, que mueren en las guerras, pero también que padecen en los hospitales. Y el domingo pasado, 22 de octubre, que ya se celebró, ¿verdad?, el DOMU, esta jornada, ¿verdad?, por las misiones. Tenemos también que tener en cuenta y pedirle a la Virgen María que siga acompañando y asistiendo a tantos misioneros que, a lo largo y ancho del mundo, van llevando a Jesucristo, como lo hizo Él mismo y como lo han hecho tantos santos. Decirles a todos que es muy linda la Caminata Mariana, bendito sea Dios. Para que inviten a la familia, se va haciendo canciones, como Serenata a la Santísima Virgen, haciendo el Rosario, se va meditando, como decía el Padre. Ahí usted aprovecha, vamos a aprovechar todos los que participemos, para poner esa intención a esa Madre Celestial, a la Madre Santísima, para que interceda por tantas situaciones en nuestros hogares. ¿Verdad? También, Padre, vamos a orar por la crisis que hay en nuestro país, hermano Haití. Podemos ponerla por eso, por todo lo que ustedes tengan en sus corazones, para que el Señor siga bendiciéndonos a través de la Santísima Madre. Es muy bonita, de verdad, la Caminata. El lugar y la obra, ¿verdad? Sí, bueno, la parroquia por aquí va a ser central, en la Sampío, esa parroquia que está por aquí en la zona colonial. Sampío, cerca del Parque Independencia. Sampío 10. Exactamente. ¿Quiere decir Sampío 10? Exactamente, así es. Quedan los Padres Carmelitas, frente al Parque Independencia, sí. Así es que... Señores, y en este marco de verdad, de las misiones y todo, distintas parroquias, Padre, están pues trabajando arduamente en talleres, talleres para trabajar lo del asunto de la evangelización y hacer estos envíos a evangelizar. Ya hay muchas iglesias que ya hicieron sus evangelizaciones, casa por casa. Así que todo el que desee evangelizar, que se acerque a sus respectivas iglesias, que hacen adoración para que puedan sumarse a esta gran labor de bien, de anunciar que Jesús es el Señor a tantos hermanos necesitados de Dios, que sabemos que hace tanto bien. Y el fin de semana pasado, los seminaristas de Santo Tomás de Aquino estuvimos misionando en la diócesis de Baní, ¿verdad? Ay, pero qué bien. Y agradezco mucho, yo como encargado de la misión en el seminario, Padre Roberto Valentín, ¿verdad? Que nos acogió y nos ayudó a programar la distribución de cada uno de los seminaristas. Y a todos los párrocos de esta diócesis, ¿verdad? Que nos acogieron los seminaristas y estuvieron todo un fin de semana, ya desde viernes hasta el domingo. Estos muchachos llegaron entusiasmados, llegaron contentos. Dios me alegra mucho porque su vocación se ve un poquito más fortalecida porque estuvieron allí en esta misión. Agradezco a la diócesis y a todas las personas que hicieron posible de que esta misión se llevara a cabo allí en la diócesis de Baní. Vaya, pero felicidades, qué bueno, a toda esa gente que recibieron esa evangelización. Bueno, señores, sí, como en estos días hemos visto muchos estragos con el dengue, todavía, todavía vemos las clínicas, personas cercanas de nosotros, hay muchas fiebres, muchos virus, los hospitales más rotados. Sí, señores, mucha gente en los hospitales. Vemos que gracias a Dios están coordinando lo que es realmente el Ministerio de Salud Pública, coordinando esas fumigaciones y todo eso. Ojalá que ya nosotros podamos decir, Dios mío, ya se fue el dengue, porque este año como que se ha ido de la mano, ya lo hemos dicho en el programa, y hemos visto muchas personas morir, muchas personas que quizás ni salen en la noticia, no nos salen, pero hemos visto personas cercanas que han fallecido de esta picadura de mosquitos. Que de hecho está declarado como pandemia, ¿verdad? Epidemia. Epidemia, como epidemia. Ya se declaró como epidemia, claro. Como epidemia a nivel nacional. Oigan eso. O sea, que la cosa no está buena. Padre, y hacer un llamado al Ministerio de Salud, porque nos enteramos siempre que se necesitan plaquetas. Es importante que el Ministerio haga una campaña anunciando dónde pueden conseguir esto, dónde lo pueden adquirir, porque esto sale de la sangre. Y es un proceso que se le hace a la sangre para sacar esta plaqueta. ¿Dónde se puede acudir? Porque en todo tiempo aparecen las personas que se aprovechan de los indefensos. Entonces, que quien tenga un familiar en ese centro de salud requiere que sepa dónde ir, dónde llamar, el posible precio. Es muy importante. Es importante porque, señores, la amargura, el dolor que atravesan las personas con un familiar que tiene una situación crítica es una tragedia. Entonces, invitamos al Ministerio y a toda institución de buena fe que puedan colaborar en ese sentido. Ayudar, ayudar para aplacar también ya los que están en proceso crítico. Sí, otro tema importante también, y no es tan agradable, pero en los últimos meses ha habido una especie de aumento de mulas, que se han tratado de sacar drogas y de transportar en nuestro pueblo. Se le llama mula en nuestro país a aquellas personas que usan personas para llevar de un lugar a otro. Esto es estupefaciente que trae muerte y dice que ha habido una especie de aumento en nuestro pueblo. De manera que las autoridades encargadas de esto y la de droga, todas estas cosas, actívense la alarma, ¿verdad?, para contrarrestar este mal que tanto hace daño, sobre todo a los jóvenes. Padre, y para que sepan, el término mula, porque, claro, es un animal, pero es el medio, ¿verdad?, es para que la gente transportar, puede llevarlo en vehículo, en maleta, pero también lo pueden llevar dentro de su cuerpo. Hay personas que utilizan y se la tragan, la ingieren, y entonces, ya ustedes saben, por eso el término mula. Ojalá no se tenga que llegar a esas cosas que hacen tanto daño a los jóvenes y a las mismas personas. Así mismo, bendito sea. Hubo una tragedia, padre. Hay que mencionar que al menos 22 personas murieron y alrededor de 60 resultaron heridas, ¿verdad?, por un tiroteo en la ciudad de Lowenstown, en el estado de Maine, Estados Unidos, y que había sido perpetuado, o sea, llevado a cabo por un mismo tirador, y dice que todavía está en fuga. Y tuvo lugar en un restaurante y en una bolera en la ciudad de Lowenstown. Es tremendo, el principal condado de Androgin, y la segunda ciudad más grande del estado de Maine. Bueno, dice que tiene 36 mil habitantes este lugar. Es pequeña, como tal, pero uno, dos personas que mueran fruto de un tiroteo es lamentable. Mucha violencia. Y nos queda solamente unirnos en oración por las personas que han perdido la vida allí, por las personas que quedan heridas, y nos unimos también a sus familias, también en este momento tan traumático. Así es, nos unimos en oración para toda nuestra gente en los Estados Unidos. Bueno, y también, pues, el tráfico de armas también se incrementa aquí en nuestro país, en la República Dominicana. Así es que... Sí, aduana, ¿verdad?, ha detectado algunos cargamentos de armas de distintos calibres, y qué bueno que han podido detectarla, ¿verdad?, y poderla incautar para que se le entregue a, no sé a qué autoridades, interior y policía, y también que las personas responsables, porque alguien la envió y alguien la recibirá. Exacto. Que no se quede solamente en... Claro. Cogimos las armas, y las personas que han hecho esto, ¿cuáles son las consecuencias? Es importante que tengan un régimen de consecuencias para que las personas sean apresadas y puedan responder por este acto. Y el mismo Papa, Padre, hablando ya de Gaza, hablando ya de Palestina, de Israel, hizo un llamado, señores ya muertos miles y miles, tanto de un bando como de otro, y la guerra en ningún escenario es el mejor mecanismo para ponernos de acuerdo. Esa es la tragedia más horrible que hay, porque ahí mueren justos, pecadores, sobre todo muchos inocentes, muchos niños, que no tienen que ver con las decisiones de los adultos o los desacuerdos, o seguir orando por estos pueblos, seguir orando por Rusia, por Ucrania, por Ucrania. Ucrania, por supuesto, Rusia, Ucrania. Y otros países más que están en guerra. Israel y ahora mismo Palestina. Palestina, ¿verdad? Con el famoso grupo Hamas, que está haciendo estrago, que Israel nos ha parado los bombardeos de Gaza, está eminentemente destruida, ¿verdad? Y nosotros repudiamos estas acciones a veces tan inhumanas, ¿verdad? Tremendo. Porque son muchas personas que han tenido que dejar su casa, que se van no se sabe para dónde. Y yo creo que se están haciendo esfuerzos, dice que Israel destaca los esfuerzos diplomáticos de Qatar durante guerra, de la guerra con Hamas. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y puedan cesar. Yo creo que este mundo nos pertenece a todo y tenemos que parar esta situación. Nosotros, como hombres y mujeres de fe, nos unimos en oración por ellos y también por las personas que han muerto. Claro, sí. Es deprimente decir lo que está sucediendo. Y como decía el Padre, unirnos en oración porque sabemos que la unidad y la oración entre nosotros, los hermanos, los cristianos, es lo que nos va a dar la fortaleza. Mucha gente, pues, unido en oración. Yo sé que están también igual ustedes. Y hay un proyecto de ley, ¿verdad? Que permitirá desalojar a los inquilinos en dos meses. O sea, los que no paguen. ¿En dos meses lo podrían? Sí. Hay una comisión especial que está estudiando esto y que la próxima semana generará un informe. Estudia esta ley, ¿verdad? Y decidió, por mayoría de votos, establecer un proceso más ágil para desalojar a aquellos que no quieren pagar, Padre. Sí. Y yo creo que ese mismo proyecto de ley también implica los depósitos que hay que dar. Ah, sí. También por adelantado para uno alquilar, que no me parece justo. Si a veces hay personas que cobran tres depósitos. Tres depósitos. Tres depósitos. Wow, sí. Y uno que se pierde. Sí, que no se pierde nada. Exacto. Que siempre se lo lleva un abogado. Un vivo. Siempre lo lleva un vivo. Siempre un vivo. No se pierde nada. Eso sí es verdad. Por otro lado, pues la Unión Europea, ¿verdad? Expresó la confianza de que realmente se solucionen los conflictos que tenemos aquí en República Dominicana y nuestro hermano país, Haití, por esto del canal. Ellos están ahora confiados. Exacto. Ojalá, ojalá que podamos llegar a un acuerdo. Claro, claro. Pero las fronteras siguen, ¿verdad?, cerradas. Sí, Cristo. Sigue cerradas. Solamente se abren por momentos aquellos que se llaman caminos, ¿verdad?, de ventas. De ventas. ¿Verdad? Comerciales. Pero que no ha sido restablecida. Y la migración, la deportación, ¿verdad?, sigue activa. Y para ello, dice que la Dirección General de Migración se dispone a construir una urgencia de tres pabellones para albergar a 960 indocumentados y un área de oficinas en el Centro de Dirección de Control Migratorio de Jaina. O sea... Tres pabellones. Tres pabellones para las personas indocumentadas. Eso está muy bien. Y en ese mismo tenor han disminuido gradualmente las parturientas haitianas que, como saben, que ya tienen muchos años que vienen a dar a luz a nuestro pueblo dominicano. Y eso ha bajado notoriamente. Pero ojalá que podamos nosotros disminuir estas situaciones que afectan a ambos países. Así es, señores. Y otra noticia. El jueves, pues, se firmó el Pacto Nacional para formular políticas ante el tema haitiano. Y esto ya se estaba... Tenía meses trabajándose. Y entonces, esto ayudará, ¿verdad?, a crear el mecanismo oportuno para lidiar con crisis, con estas crisis, así que enhorabuena. Ojalá este pacto, este documento, nos ayude a... Sea una guía para la situación actual y para futuras que sabemos se van a presentar, padre. Sí, porque eso es muy normal. Eso es muy normal. Muy normal. Y la regulación, la regulación. Tenemos derecho a visitar cualquier país, pero con las reglas. Con las reglas, claro. No podemos vivir. Nosotros vamos a Estados Unidos, a Europa, pero nosotros vamos a ir con nuestro documento. Claro. Y no vamos a hacer desorden nunca, jamás. Padre, y una... Toda diplomacia. Así es. Sí, sí. Una buena noticia, y es que la Fundación Manos Compasivas, conjuntamente con la parroquia Divina Providencia, que va a ser en el marco, ¿verdad?, de los días de la patronales, Divina Providencia, pues desarrollará un tema relacionado con... Oigan, oigan qué tema tan interesante. El concepto de salud mental visto desde la oración de contemplación y será impartido por nuestro querido Fray José María. Así que el jueves 16 de noviembre, allá en Divina Providencia, es un arroyo hondo, le estaremos dando más detalles en los días por venir. Bien, y brevemente ya la conferencia que vamos a tener, una conferencia concierto en la Universidad Católica. Señores, vamos a tener la presentación de Juanfra el Charrito, ¿verdad? Sí. El Padre Mario estará también y su Ministerio Pan de Vida. Y Monseñor Berzosa hablando sobre la sinodalidad, lo que está viviendo hoy en día la Iglesia. Padre, hacerle un llamado. No se la pierda. Claro, no se la pierda. Hacerle un llamado a autoridades del Ministerio del Medio Ambiente. Estamos muy interesados de conversar con ustedes. Por favor, nos pueden llamar, pueden contactarnos aquí al canal. Es urgente y algo muy, muy interesante. Para el país, para la nación. Para la nación. Así que todo el de Medio Ambiente, atención. Gracias a todos, señores. Vamos terminando, vamos terminando. Entonces, ahora en el mes de noviembre comienza la semana vocacional también. Eso. Para que oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Muy importante. Y en la próxima semana estaremos dando más detalles. Vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos han concedido de poder entrar en cada uno de sus hogares. Y que sea ese Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bye, bye. Hasta la próxima. Super bien. Les amamos. Bye. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina